Es una realidad en la cual nos escapan otros centros educativos. Semana pasada, vos cuenta del inicio de las clases, por lo menos para la primaria. Esta semana le tocó la premedia y media, pero el Meduca sigue en su afán de lograr por lo menos mantener en buen estado los centros educativos. Es un trabajo bastante fuerte. Quiero conectar ya con la arquitecta Marcela Herrera, directora nacional de mantenimiento, para conocer en primera instancia, lo explicaba la ministra en su momento, arquitecta Marcela, ante todo, gracias por acompañarnos, que bueno, más del 90% de los centros educativos fueron intervenidos y están en óptimas condiciones y recibieron inclusive a los muchachos, las comunidades educativas, pero hay un remanente. Por lo general son colegios que se dificulta mucho la intervención, tienen tres jornadas y demás, y son los centros educativos con una mayor cantidad también de estudiantes. Quiero empezar por este punto, arquitecta, ante todo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan hoy. A ver, ¿de cuántos centros educativos pendientes de mantenimiento e intervención estamos hablando en estos momentos, arquitecta? Ok, nosotros a nivel nacional, el Ministerio de Educación cuenta con 3.113 centros educativos. Tenemos el 98% de estos centros que están ahorita mismo operativamente 3.052. De manera de que los otros centros pues están trabajando en este momento para que todos lleguen al 100% de su operatividad. ¿Qué dificulta, arquitecta, qué dificulta por lo menos casos tan sensitivos como un centro educativo en provincias que tienen de 5, inclusive 10 y 12 años finalizar pabellones nuevos o lograr intervenciones de mantenimiento en Finiquito? ¿Qué dificulta en este punto? Sí, tenemos que comprender primero que mantenimiento no es solo el inicio de clase, es durante todo el año. Y hay muchos factores que afectan esta parte del mantenimiento. Nosotros comprendemos que las escuelas todas tienen el FESE, que es el fondo de equidad que todos los impuestos que pagamos usted y yo de educación hacen para que el 20% le llegue a estos centros educativos y lo puedan ejecutar. Adicional, hay muchos factores para que la escuela pueda ejecutar este fondo y ella pueda mantenerlo. De llegarse a ejecutar el 100% de estas escuelas, por supuesto que tendremos un mantenimiento regular durante todo el año. ¿Qué sucede? Hay muchos factores en cuanto a la parte de los informes, a la parte del recurso humano dentro de las regiones, de las 16 regiones que conforman el país y la cantidad de la ley 22 que a veces desconocen, a veces caemos en división de materia y no nos permite volver a licitarle ese daño que tiene la escuela. Tenemos que esperar hasta tres meses. Y todos estos factores van afectando de que se vaya demorando este recurso, como la escuela que acabamos de ver, en donde se le dio todo el estudio a la escuela para que pudiesen ellos arreglar el sistema del agua y lo meten, lo trabajan por el medio del FESE, lo someten a licitación. Si la licitación quedó desierta, nuevamente tenemos que volverla a levantar. Y lo que sí quiero dejar bien claro es que muy pocas personas conocen, es que esto realmente la sede central lleva todos los controles a nivel nacional, pero pasa en las regiones. La región tiene sus coordinadores de mantenimiento, que son los que atienden las escuelas de cada una de sus regiones. Y de allí entonces viene el director de la escuela. Si no hay comunicación, entonces para nosotros es bastante difícil el que esa escuela, el director de esa escuela se comunique con su director regional, que es el responsable de las escuelas del país. A ver, arquitecta, siempre hemos hablado con ciertos directores de centros educativos, tomando en consideración que el caso del FESE, nos dice que los trámites son engorrosos, Icar. Son hasta 22 trámites que hacer. Cuando Central los manda un arquitecto a validar, los documentos vencieron. O sea, y volvemos nuevamente con ese bregar. ¿Qué lo hace de esa forma engorroso? ¿La tramitología o la misma burocracia o la voluntad de los colegios, sobre todo las comunidades educativas, arquitecta? Hay de todo. Primero, el factor del recurso humano. Muchas veces las regiones, las coordinaciones, no tienen el recurso humano necesario y ese idóneo tiene que dividirse en tantas escuelas que tenga la región y definitivamente, porque para utilizar este fondo, necesitan tener un informe para que ellos puedan licitar lo que necesitan, que les está causando un problema. Entonces, este informe se vence a los tres meses. Ya allí estamos limitados, porque si no se pudo ejecutar, si quedó desierto, a los tres meses nuevamente tenemos que actualizarlo. O lo tiene que actualizar el coordinador de mantenimiento de la región. Entonces, otra cosa es que yo quisiera saber si la mayoría de los ministerios tienen los mismos casos de nosotros. Nosotros tenemos muchísimas aulas, muchísimos componentes que hacen que estas aulas funcionen. Si de repente por el FESE arreglamos una situación de que compramos todas las luces de un pabellón y por casualidad tuvimos un defecto, tenemos que volver a hacer la licitación para volverla a comprar, pero esperar tres meses, porque si no caemos en división de materia. Entonces, todo esto hace que definitivamente sea mucho más postergado la solución que se debe dar inmediata para estos centros escolares que necesitan un recurso rápido. Y para esta razón, por ejemplo, en este momento la Dirección Nacional de Mantenimiento le mandó a sus 16 regiones 8 millones de balboas para que ellos pudiesen comprar el material de mantenimiento de las escuelas, porque ellos licitan muchísimo más rápido que nosotros como sede central. Entonces, hemos tenido que dividir los fondos a nivel de las regiones y en la sede central haciendo licitaciones de 80 mil balboas para arriba, que es lo que no pueden licitar las regiones. Sí, al parecer el trámite es engorroso y sobre todo también dificulta. Hay que buscar otras formas para no caer en, como se dice, en aspectos ilegales. Pero esto en cuanto al FESE, hay edificios escolares nuevos que no han sido concluidos y que cuando hablamos con el Ministerio habla de ejecutar fianza, ejecutar fianza. ¿Qué hace más rápido poder sacar cuanto antes el proyecto? ¿Volver nuevamente a contratar a otra empresa o irnos por el tema legal de ejecución de fianza? Arquitecta. Hay muchas situaciones. Si la compañía cae en una adenda definitivamente, que para nosotros es terrible, porque la demora de esa adenda no trae muchas consecuencias. Hay compañías que aceptan seguir trabajando y no esperan la adenda, pero hay compañías que se paran hasta esperar la adenda, porque por supuesto la adenda, una vez aprobada, los protege a ellos para poder seguir y sus pagos. Lo otro es cuando se les vence el contrato y el tiempo no les dio. Pero tristemente en este periodo fuimos afectados por una pandemia en donde por dos años, por ejemplo, hubo regiones en donde los constructores no podían entrar. Entonces eso atrasó muchísimo la ejecución de los proyectos. Pero a pesar de eso, nosotros en este momento hemos entregado 115 proyectos a nivel nacional. Eso representa prácticamente un proyecto cada 15 días. Gracias a Dios, definitivamente nos quedan otros proyectos por entregar, que están en un valor de más o menos 515 millones de balboas. Pero sí, es cierto que hay escuelas que ahorita mismo están en el proceso de entrega y hay escuelas que pasarán al próximo gobierno en su ejecución. Vamos a estar pendientes, porque es muy importante tener esa comunicación directa, sobre todo con los principales actores. Arquitecta, para conocer de viva voz cómo marchan los procesos. Muchas comunidades educativas hablan de trámites engorrosos, inclusive de falta de voluntad. Pero hay que conocer bien cómo es la tramitología y qué es lo que atrasa de verdad la entrega de estas obras. Por supuesto que sí, principalmente las capacitaciones. Ahora que viene un nuevo cambio de gobierno, la capacitación es importantísima, porque vienen personas nuevas que van a hacer nuevas compras, que tienen que conocer la ley 22, que tienen que conocer el manejo con contraloría, y definitivamente esto también afecta a nuestra ejecución. Así que ojalá pudiésemos fluir para que todos los niños del país tengan la escuela que se merecen. Vamos a estar pendientes. Gracias, arquitecta Marcela Herrera, directora nacional de infraestructura del BEDUCA, con nosotros a esta hora.